Buenos días. Se nos pide una cosa muy sencilla en este ejercicio, que es la multiplicación de dos números decimales. 1920,49 centésimas por 85 unidades con 3 décimas. Vamos a empezar. Cuando hay decimales es conveniente arreglar primero la operación, solución, y para ello fijémonos que hay dos decimales en el primer factor y un decimal en el segundo factor. En total son tres decimales. Si multiplicamos por 100 el primer factor, vamos a llevar la coma decimal dos lugares a la derecha. Esto es multiplicando por 100. Y si multiplicamos por 10 el segundo factor, vamos a obtener un número entero, 853, al multiplicar por 10. Muy bien. Entonces, si multiplicamos primero, ¿cuál es la ventaja de eso? Bueno, pues la ventaja es que pasamos a operar con dos números enteros. Pero cuidado, si hemos multiplicado por 100 y luego por 10, luego tenemos que dividir entre 1000 para compensarlo. Así que lo que vamos a hacer a continuación es multiplicar eso con detenimiento, poquito a poquito, paso a paso, en una operación auxiliar. Y lo ponemos en vertical, así, en las dos números, el primer factor y el segundo factor. Y empezamos a multiplicar para luego poner todo esto aquí, ¿vale? Luego esto lo dividimos entre 1000 y finalmente obtendremos la solución. Vamos allá. 9 por 3, 27. Llevamos 2. 4 por 3, 12. Y 2 que llevamos son 14. Llevamos 1. 3 por 0, 0. Y 1 que llevamos 1. 3 por 2 es 6. 9 por 3, 27. Llevamos 2. Y 3 por 1 es 3. Y 2 que llevamos son 5. Vamos a multiplicar ahora el 5. 9 por 5 es 45. Llevamos 4. 5 por 4 es 24. Que llevamos 24. Llevamos 2. 5 por 0, 0. Y 2 que llevamos son 2. 5 por 2 es 10. Llevamos 1. 9 por 5 es 45. Y 1 que llevamos 46. Llevamos 4. Y 5 por 1 es 5. Y 4 que llevamos 9. Bien, vamos ahora a multiplicar por el 8. 9 por 8 es 72. Fijémonos que, como habéis aprendido en la escuela primaria, vamos desplazando a medida que avanzamos línea a línea un lugar a la izquierda para luego poder sumar las cifras de igual orden de forma correcta. 9 por 8 es 72. Llevamos 7. 8 por 4 es 32. Y 7 que llevamos son 39. 8 por 0 es 0. Y 3 que llevamos 3. 8 por 2 es 16. 9 por 8 es 72. Y 1 que llevamos son 73. Y 8 por 1 es 8. Y 7 que llevamos son 15. Ahora, vamos a sumar de forma alineada todas estas cifras. 7, 4 y 5 es 9. 4 y 1, 5 y 2 es 7. 6 y 2 es 8. Y 9 es 17. Llevamos 1. 7 y 3 es 10. Y 1 es 11. Llevamos 1. 6 y 6 es 12. 5 es 17. Y 1 que llevamos 18. Llevamos 1. 9 y 3 es 12. Y 1 es 13. 5 y 1 es 6. Y el 1. Entonces, esto es igual a que, pues, a esta cifra. 1, 6, 3, esta cantidad. 1, 6, 3, 8, 1, 7, 7, 9, 7. Y eso, no olvidemos que tenemos que dividirlo entre 1.000. Entonces, la coma figura que está a la derecha. Al dividir entre 1.000, vamos a ir desplazando 3 lugares que corresponden a los 3 ceros. Y en ese sitio, vamos, es donde vamos a poner la coma decimal. 1, 7, 7, 7, 9, 7. Muy bien. Lo que nos da son 163.817 con 797 milésimas. Y este es el resultado. Lo podemos borrar. Y este es el resultado que nos pedían. Es un ejercicio de destreza, de ejercitación de la destreza básica de la multiplicación con decimales. Podemos, eso naturalmente, lo hacemos con la calculadora científica, cuando ya hemos adquirido esa destreza, pero se trata de practicarla. Porque debemos saber hacerlo sin máquina alguna, si se diese la necesidad de ello. Bueno, pues hasta la próxima. Y espero que os haya servido. Gracias. Gracias.